Decidí estudiar Ingeniería Química porque desde el segundo de bachiller me empezó a gustar y a gustar y yo sabía que tenía que ser algo con química, pero también me gustaban mucho las mates y la física y por eso quería mezclar la química pero también con la rama de la ingeniería. Y cuando descubrí esta carrera, que vi que tenía todo, pues dije, tiene que ser esta. La ingeniería química tiene un carácter multidisciplinar. Además de supervisar los procesos de la industria química, los ingenieros químicos juegan un papel fundamental en la resolución de los nuevos retos de la sociedad, como son la protección medioambiental, el aprovechamiento sostenible de los recursos o el desarrollo de sistemas de energía más limpios. En la actualidad trabajo en el Instituto de Tecnología Química haciendo investigación aplicada a la simulación de sistemas químicos. Anteriormente trabajé en la empresa privada haciendo diseño de experimentos y coordinando los laboratorios externos que llevan a cabo dichos experimentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!